Si hay una persona de la cual se habla todo el tiempo es de Pampita y el motivo es simple, la joven es una de las personalidades M es atrayentes del mundo del espectculo local y todo lo que hace, quiera o no, se convierte en noticia. Incluyendo, por supuesto, su separación de Pico M. Naco, una ruptura que genera ininnumerables comentarios en los medios de comunicación además de separar a la Argentina en dos grandes bandos, por un lado, quienes estaban del lado de la modelo, por el otro, quienes apoyaban al tenista. Como ambos se negaron a hablar públicamente del tema, fue el Pollo Elvarez, flamante estrella del Bailando 2018, invitado al programa de Ángel de Brito, quien debe intentar explicar cuá va pasado entre ambos, incluyendo la acusación que siempre hay en su contra de haber sido el posible causante del rompimiento, o, para decirlo en pocas palabras, que se pelearon por culpa de él. Como siempre, el periodista fue directo, siempre que ten a contacto con Carolina ten a que ver con Pico. La mejor. Yo prefiero estar bien. No puedo hablar de otra persona. Mir la entrevista completa con la sarcastica frase de Ángel sobre M. Naco, cuando se tuvo que sentar falta su palabra, minti, me traición, se fue a lo de Doman. Soy muy rencoroso.